Domingo décimo sexto después de Pentecostés Lectura del Epístola del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, os ruego que no desmayéis en mis tribulaciones, pues sufro por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien llaman Padre todos los hijos en los cielos y en la tierra, para que conforme a sus gloriosas riquezas, os fortalezca con la virtud del Espíritu en el hombre interior, que more Cristo por la fe en vuestros corazones, y arraigados y cimentados en la caridad, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la alteza y la profundidad del misterio de Cristo, y conocer la caridad de Cristo que sobrepuja a toda ciencia. De suerte que seáis llenos de la plenitud de Dios, al que es poderoso para hacer todas las cosas más cumplidamente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder con que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todos los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús un sábado a comer en casa de un cierto fariseo principal, y los judíos le estaban acechando. Puso senos en su presencia un hidrópico, y Jesús dirigiéndose a los doctores de la ley y a los fariseos, Les dijo, es lícito curar en sábado. Ellos callaron, mas él, tocando el enfermo con su mano, le sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos, les dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo saca luego en día de sábado? Y a esto no podían replicar. Observando como los convidados elegían los primeros puestos, les propuso una parábola, diciéndoles, Cuando fueres convidado a bodas, no ocupes el primer puesto, no sea que esté convidado otro más indistinguido que tú. Y viniendo el que os convidó a entramos, le diga, Cede a este puesto. Y entonces con su rojo tendrás Que ocupar el último lugar. Mas cuando fueres llamado, ve y ocupa el último puesto. Para que cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sufre más arriba. Y entonces recibirás honor ante los demás comensales. Porque todo el que se ensalza será humillado, Y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, María Purísima. Amén, María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído este Santo Evangelio, Cómo nuestro Señor pone en vergüenza a estos fariseos Que siempre estaban juzgando todo lo que él hacía Para juzgarlo mal, ¿verdad? Entonces, ese espíritu crítico viene de la soberbia, ¿no? De la soberbia de creer que comprendían todo. Pero nuestro Señor, pues era Dios. Entonces, Él sabía lo que decía. Y entonces les demostró que el sábado, sí, O sea, el día, en aquel tiempo era el sábado, El día que se santificaba en la semana. Hoy es el domingo, ¿verdad? Es el día de que se santifica. Y hay que, es verdad que no se debe trabajar el domingo, Pero a veces por una razón de caridad Se puede justificar que nosotros hagamos alguna obra, Un trabajo el domingo, O por ejemplo, para ayudar a un enfermo, Para ayudar a una persona, Para ayudar a una obra de caridad, Se puede trabajar el domingo. No hay que abusar de eso, Porque hay personas que con cualquier pretexto Trabajan el domingo. Y nosotros vemos que en la sociedad hoy Ya no se respeta este día. Cuando vamos por las calles, Vemos que muchos comercios abren ya el domingo. No todos los trabajos están prohibidos en el domingo. Hay trabajos que son necesarios para la sociedad Y que se puedan hacer el domingo, ¿verdad? Que no están prohibidos. Por ejemplo, los que vigilan la seguridad de la ciudad. Los que venden comida, Porque el domingo hay que comer también. Entonces, como los restaurantes, No es pecado trabajar en un restaurante el domingo, ¿verdad? Los doctores. Hay cosas que se vuelven necesarias el domingo. Pero hay cosas que no se justifican. Hoy la gente trabaja realmente sin necesidad el domingo. Entonces, eso es pecado. Y es pecado grave. ¿Verdad? No se puede trabajar el domingo si se hace pecado mortal. ¿Verdad? Yo pienso que, si un trabajo un poquito, no creo que sea pecado mortal. Pero si ya pasa, por ejemplo, tres horas o ya se vuelve grave. Entonces, en las casas, pues también hay personas que no tienen cuidado, ¿verdad? Normalmente hay que hacer el trabajo de la casa. Es mejor hacerlo en semana. Y el domingo, pues, lo que es necesario, nada más. Por ejemplo, la cocina de la comida o lavar los trastes. Eso es necesario. Pero ya el aseo general de la casa, la limpieza, Este, se debe hacer en semana. En semana. A menos que haya realmente una imposibilidad, ¿verdad? Dios es muy comprensivo con nosotros. Entonces, si hay realmente mucha necesidad, se puede trabajar el domingo. Por una cosa, hay personas que trabajan toda la semana y que no tienen un momentito durante la semana libre, ni el sábado. Entonces, a veces, pues, por necesidad lo pueden hacer el domingo. Pero hay que tener claro que no es normal, ¿verdad? Eso no debería ser. Pero a veces uno hace ciertas cosas que no deberían hacer porque está en la imposibilidad de hacer de otra manera, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una razón de peso para poder trabajar el domingo. Entonces, no cualquier detalle, ¿verdad? Que hay personas que por cualquier detalle, a veces porque dicen, no, es que tengo que salir de paseo, tengo que ir a visitar a Pulanito. Eso no es razón para faltar a la misa. La misa es una obligación grave. Tiene que haber una razón de peso, una razón seria. Entonces, algunos que dicen, no, es que tengo en mi diábulanito a comer, pero es que no, no, es que no es suficiente. Tiene que ser algo serio. Entonces, hay que organizarse para que uno pueda hacer todo, pero tengo que faltar a la misa. A veces puede haber razones muy graves de que uno, si, por ejemplo, una reunión familiar, que es importante, donde se reúne toda la familia y que no se puede hacer de otra manera y que si uno faltara, pues eso crearía problemas serios. Bueno, eso puede justificar, pero muchas veces no se justifica, ¿verdad?, que uno haya invitado a Fulanito, a Menganito, este, para faltar a la misa, ¿verdad? O algunos que se ponen a trabajar el domingo, hacer cosas que podían haber hecho el sábado, ¿verdad? Entonces, eso no justifica, ¿verdad? Pero sí, a veces hay motivos de caridad. Por ejemplo, tenemos un amigo, una persona que está enferma y solo tenemos el domingo, pues podemos irle a ayudar, ¿verdad?, hacer su limpieza. Hay personas que hacían en otros tiempos obras de caridad y eran grupos que eran organizados por las parroquias en otros tiempos y esa gente iba a ayudar a las personas que vivían solas o que estaban enfermas y les hacían su limpieza y etcétera, aunque fuera domingo, pero ahí es porque es una obra de caridad. Y es lo que nuestro Señor nos dice, ¿verdad?, que a los fariseos, ¿verdad?, que a esta persona que estaba enferma, nuestro Señor la curó el domingo porque es una obra de caridad. Y así que, como ellos no creían que Él fuera el Mesías o no creían que Él fuera Dios, entonces por eso mismo no lo escuchaban, ¿verdad? Y esa fe que necesitamos todos para acceder a las riquezas de Dios es esa fe que es el punto fundamental de la vida cristiana. Es el inicio de la justificación porque incluso los que son pecadores para convertirse primero tienen que hacer un acto de fe. Entonces, nada es posible en la iglesia, nada es posible en la vida cristiana si no hay la fe, ¿verdad? La fe es la adhesión de nuestra mente, de nuestra convicción a Dios, a la palabra de Dios, a la enseñanza de Dios. Eso es la fe. No es un sentimiento vago, un sentimiento de fervor, de devoción. Eso es otra cosa. Eso es después. Eso se debería llamar devoción, pero no es fe. Y hoy la gente dice, no, es que está una persona que está rezando con mucha devoción, dice, no, es que está rezando con mucha fe. No, está rezando con devoción. Es la fe, la convicción que ella tiene de las verdades que está invocando, a Dios que está invocando, esa convicción es su fe, ¿verdad? Yo estoy convencido que Dios existe, yo estoy convencido de que en las verdades del credo, yo estoy absolutamente seguro de que eso es la verdad, eso es fe, ¿verdad? Es una convicción la fe. Entonces nos han saboteado el concepto de la fe los modernistas y que han hecho de eso un sentimiento religioso. Es decir, una devoción, una especial, incluso una especie de entusiasmo, que no es la fe. Eso no es la fe. Está bien ser entusiasta, está bien tener devoción, pero si no están inspiradas en la fe, en una convicción profunda de lo que es Dios y de cómo es nuestra religión, de las verdades de nuestra religión, entonces es una devoción que va a caer en el carismatismo, que se va a desviar, o que va a cometer errores y que va a tomar lo bueno como bueno y lo bueno como malo y va a hacer errores en la vida. Por eso la iglesia siempre ha sido muy exigente en la práctica de la fe. Y en otros tiempos no se permitía, por ejemplo, a cualquier persona difundir sus ideas sobre la religión si no tenía el permiso de la autoridad eclesiástica. Por eso los libros, antes no se podía escribir un libro sobre temas religiosos o una oración, no se podía imprimir en papel o difundir si no tenía el permiso de la iglesia, el imprimatum. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito son conceptos, son enseñanzas y toca la fe. Que normalmente, necesariamente toca cuestiones de fe. Por eso era necesario que habiera el permiso de la iglesia y la iglesia tenía, tiene, tiene siempre la misión de la enseñanza. ¿Verdad? Es la misión de la iglesia, la enseñanza. Transmitir la verdad de Dios y conformar las verdades humanas, conformarlas a la verdad de la fe. Es la misión de la iglesia, la misión de los sacerdotes. ¿Verdad? Porque hoy, con la desorientación que hay en el mundo, hay muchos laicos que se quieren arrogar la misión de enseñar. Pero los laicos no tienen la misión de enseñar. Tienen, pueden, pueden tener la misión de repetir, repetir lo que la iglesia dice. Repetir lo que dicen los buenos libros aprobados por la iglesia. y repetir, pues, las enseñanzas de personas calificadas que son los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes que no están contaminados por el modernismo, que no están contaminados por los errores modernos, que son sacerdotes seguros en la tradición. Entonces, sí, pueden difundir lo que dicen estos sacerdotes, ¿verdad? pero ahorita la, 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 la gente ha olvidado que la misión viene de lo alto, viene de Dios y pasa por la iglesia. Es el orden de las cosas. Dios hizo así las cosas. Pero como hoy la iglesia está en crisis, como hoy los sacerdotes están en crisis, entonces ya hay fieles que, que creen que, que lo hacen con muy buena voluntad y que tratan de ayudar a los demás, pero deben siempre tener presente que todo lo que se dice en la iglesia debe estar, este, dentro de lo que la iglesia ha aprobado. Entonces, por eso hay que, a veces simplemente, difundir textos que ya existen, ¿verdad? De libros que nosotros podemos hallar en los libros viejos, en las tiendas de libros usados, hallarnos libros muy buenos, que son anteriores al concilio y que son seguros. Entonces, esa es la referencia, son libros que fueron aprobados por la iglesia cuando la iglesia estaba bien y, este, es lo que hay que usar como referencia. Bueno, ahí en día nuestro tiempo, pues después del famoso concilio Vaticano II, pues hay que referirse solo a obispos o sacerdotes que son realmente tradicionales y fieles al antiguo magisterio y, este, pues tenemos una gran referencia, por ejemplo, los dos obispos que fueron un modelo y que, que lucharon contra las ideas conciliares que fueron Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castro Bayer, que era un obispo brasileño y que eran, si se pueden conseguir los textos, yo les puedo conseguir los textos de ellos y son, pues son seguros, son obispos católicos, ¿verdad? 100% católicos, no es que ellos hayan inventado nada, sino que ellos están en la continuidad con la tradición de la Iglesia, simplemente, y cuando hubo el concilio, pues hubo muchos obispos que pensaban como ellos y que estaban en la, en sintonía, completamente de acuerdo en el famoso, famoso Chetus Internacional Hispatro, que fue una, una agrupación de obispos que combatieron durante el concilio contra las ideas modernistas, pero como, como el Papa Pablo VI estaba ganado a las ideas modernistas, pues sí, claro que no podían ellos vencer y no lo, no lo pudieron porque era el Papa que estaba apoyando a los obispos modernistas, por eso, pasó lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, los, los dos obispos que realmente continuaron, porque los, eran muchos obispos, pero con el tiempo se fueron, fueron cediendo, se fueron adaptando, se fueron volviendo modernistas y ya al final no eran como, como eran en el concilio, es dramático, es dramático lo que pasó en el concilio, porque todos aquellos que dijeron, no, es que yo no, yo voy a estar dentro del contexto de la iglesia, la estructura de la iglesia, no quiero hacer problemas, yo quiero estar bien con el Papa, me voy a adaptar, y todos esos terminaron volviéndose modernistas, que eran tradicionalistas, esos obispos que durante el concilio eran 100% tradicionalistas, pero esa presión de estar viviendo en la estructura de la iglesia oficial sin protestar, sin hacer nada, queriendo siempre quedar bien con el Papa, con los obispos, terminaron cambiando su mentalidad, terminaron volviéndose modernistas, entonces los que fueron, los que no cambiaron, por una gracia especial de Dios, fueron Monseñor Lefebvre, Monseñor de Castro Valle, que dieron el ejemplo, ¿verdad? Y por eso fueron perseguidos, fueron excomulgados, fueron prohibidos, fueron señalados con el dedo, según eso, porque estaban, eran contra la iglesia, contra el Papa, no, ellos eran por la iglesia y por el Papa, los que estaban contra la iglesia y contra el Papa era esa corriente modernista del Concilio Vaticano Segundo, no nos, no nos hagamos, este, más falsas ideas, porque hoy se llama negro a lo blanco y se llama blanco a lo negro, entonces, este, no es así, ellos, los que sí, sí eran realmente católicos, eran, esos dos obispos que quedaron, ¿verdad? Y había en ese tiempo muchos sacerdotes que también reaccionaron y que eran tradicionalistas, pero con el tiempo han ido desapareciendo, han ido muriendo, entonces, actualmente, los sacerdotes tradicionalistas que quedan fueron los que Museo Lefebre, pues la obra de Museo Lefebre dejó, ¿verdad? Esa es la, y este, nosotros debemos tener conciencia de eso, no es una cuestión de personas, ¿verdad? Que dicen, no, es que ustedes son lefebrianos, no, no somos lefebrianos, somos católicos, católicos, 100%, y queremos la profesión de la fe, 100%, ¿verdad? Entonces, si comenzamos a pactizar, es normal que con el tiempo vayamos a flaquear. En España, cuando Pablo VI hizo la nueva misa, había una asociación de sacerdotes, eran miles, no sé si eran tres mil, cinco mil, eran muchísimos, y todos estaban contra la nueva misa. No querían decir la nueva misa, y se negaban a decirla. Entonces, el Papa Pablo VI les mandó a Buñini, los fue a ver a España, y los regañó, los asustó, les dijo, no, es que si ustedes hacen esto, ustedes están contra el Papa, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues, ese respeto humano, esa falsa, esa falsa respeto a la Iglesia y al Papa, pues, esos sacerdotes cedieron. Si no hubieran cedido, en España habría actualmente un movimiento tradicionalista muy poderoso. pero el miedo, el respeto humano es que hay que, no quieren quedar mal porque, ¿qué van a decir en la Iglesia? Nosotros no somos desobedientes, estamos bien con el Papa. Bueno, este Papa era modernista, entonces, todos sus sacerdotes comenzaron a decir la nueva misa y poco a poco se hicieron modernistas. ¿Qué queda de eso? Pues, casi nada. Hoy día, ¿qué queda? De todos esos sacerdotes o de todos esos obispos que estaban durante el concilio, que eran como 300 obispos, ¿qué quedó de todo eso? Es el hecho de estar dentro de la estructura de la Iglesia moderna y no criticar y estar ahí pasivamente y obedecer. Y, entonces, poco a poco, el que no resiste se vuelve modernista. El que está, acepta de colaborar con los que están destruyendo la Iglesia, poco a poco se hace modernista. Es una cosa que se ha visto en los hechos. Se ha visto. Es el hecho de estar conviviendo con personas que no tienen la fe, colaborar con ellas, uno hace que uno pierda la fe. Así. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ha pasado en la Iglesia y es lo que está volviendo a pasar en todos aquellos católicos tradicionalistas, entre comillas, que dicen, no, es que yo no quiero estar en ruptura con el Papa. Nosotros no estamos en ruptura con el Papa. Estamos en ruptura con las ideas del Papa, pero no estamos contra el Papa. Rezamos por él, no estamos haciendo sisma, pero no podemos obedecerlo y tenemos que estar a una distancia prudente de él, porque si no, nos contaminamos y nos vamos a ser modernistas. por eso es como cuando hay un lugar donde hace mucho frío, si una persona no se mueve, no, 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 se muere de frío, se congela. Y así, en la Iglesia actualmente, aquellos que no resisten, aquellos que no luchan, poco a poco se enfrían, porque es como estar en un río, si uno no va contra corriente, hay que nadar fuerte, y si uno no nada, pues la corriente se lo lleva. Entonces, hoy es un río de iniquidad que vemos no solo en la Iglesia, también en la sociedad, y aquellos que no nadan contra corriente, poco a poco se adquieren ese espíritu, esa mentalidad, y se van haciendo adaptando al gusto del mundo, a la manera de pensar de la gente de hoy, y se hacen modernistas, o se hacen ateos, o se hacen materialistas, se hacen naturalistas, es muy fácil, simplemente no hacer nada, ¿verdad? Y la corriente nos lleva. Entonces, es necesario tener la fortaleza de decir no, es necesario hacer actos exteriores, no puramente interiores, no, exteriores, que van contra corriente. Por eso, nosotros estamos aquí diciendo la misa, yo estoy, yo soy, yo soy el que digo la misa, ustedes asisten, pero yo estoy diciendo la misa aquí, porque justamente estamos contra corriente, estamos contra corriente y este, yo hubiera podido decir, no, es que no quiero, no quiero que me señalen con el dedo, no quiero que me, que la gente piense que no sé qué, entonces voy a tratar de estar bien con el obispo y lo primero que me dirían, padre, padre, usted tiene que decir la nueva misa, padre, usted tiene que dar los nuevos sacramentos, padre, usted tiene que enseñar el nuevo catecismo, esas son las condiciones, y eso, entonces yo estaría contribuyendo a la destrucción de la iglesia, porque todo eso es destrucción de la iglesia, ¿verdad? Y por eso, Monseñor, se negó a obedecer no a la iglesia católica, sino a la iglesia conciliar, que no es lo mismo, es el gran error de Monseñor Félez, que no logra distinguir la diferencia entre la iglesia conciliar, que esa nació, es nueva, antes nunca existió una iglesia conciliar, nunca existió, eso es nuevo, entonces, la iglesia conciliar comenzó con el concilio, es otra cosa, es otra cosa nueva, que con una nueva doctrina, nuevos sacramentos, nueva misa, es todo nuevo, todo nuevo, es una nueva religión, que está en ruptura con la verdadera religión católica, pero que quiere tener el título, decir que nosotros somos la iglesia católica, no es cierto, no es verdad, no son la iglesia católica, están ocupando los puestos de la iglesia católica, están usurpando, por eso que se puede hablar como una eclipse de la iglesia, la iglesia conciliar está eclipsando la iglesia católica, lo poco que queda de la iglesia católica, porque cada vez menos, lo poco que queda está siendo destruido, ¿verdad? entonces hay muchos católicos que están en la iglesia conciliar y que sinceramente creen que eso es la iglesia católica, pero no, entonces lo que queda de la iglesia católica pues son los cargos de los, de la estructura, de los cargos de los hombres de iglesia, pues están, esos pertenecerían normalmente a la iglesia católica, pero están siendo usurpados, entonces los católicos que no saben pues están ahí y están expuestos a que poco a poco les cambien su mentalidad, les cambien su, su fe por una otra fe que no es la fe católica, es la fe protestante, ya muchos católicos hablan como protestantes y creen que son católicos y dicen cosas barbaridades, que son completamente protestantes, son herejías, y ellos creen que eso es católico, porque también los padres modernos se los enseñan, la nueva misa ha hecho que los católicos evolucionen sin darse cuenta en la mentalidad protestante, porque la nueva misa, la liturgia, la misa es como una pedagogía, y que entra por los hechos, por la manera de rezar, por la manera de reverenciar a Dios, que finalmente hace perder la fe, porque no es, no son ceremonias católicas, son protestantes, no todo, pero muchas cosas que hay en la nueva misa, vienen de la misa de Lutero, vienen de la misa protestante, el altar en forma de mesa, es protestante, no es católico, eso nunca, nunca existió en la iglesia un altar en forma de mesa, nunca existió, y este, y hay otras cosas, ¿verdad?, quitar la cruz del altar, quitar la, la, la ara, el ara, donde están las reliquias de los mártires, ¿por qué los mártires?, porque están en unión con la pasión de Cristo, pero como para los protestantes, la misa no es un sacrificio, entonces no tiene sentido, entonces ya, la misa es una cena, no, la misa es un sacrificio de Cristo que se renueva, ahí está la diferencia entre la misa católica, la misa, la cena protestante, ahí está, el punto, el punto clave, es que la misa católica es un sacrificio, es una, es una, es un sacrificio de expiación, expiación de qué, de los pecados, pero los protestantes no necesitan expiación, para ellos no es necesaria la expiación, entonces ya hoy los católicos, ya no tienen claro la idea de la expiación, este, no tienes que hacer, ¿por qué hacer penitencia?, ¿por qué, espiar mis pecados pasados?, no, no, ellos no, no se preocupan por hacer expiación, ya en la iglesia moderna ya no se hace casi, a muy poco, ayuno, obstinencia, ya, todo, todo, es porque la idea de expiación ya no tiene sentido en los católicos modernos, no quiere decir nada, para ellos se trata todos de ser buenos, pero no, hay que expiar nuestros pecados, no es suficiente el hecho de que, de que recemos, sino también hay que expiar, no es suficiente que amemos a Dios, que amemos al prójimo, no, también es necesario expiar nuestros pecados pasados, porque si no, no puedo ir al cielo, si no hay expiación, Lutero decía que ya con Jesucristo, con su muerte, ya había pagado todo, y que ya no había necesario hacer nada más, es falso, San Pablo dice, yo tengo que cumplir lo que falta en mí, a la pasión de Cristo, ¿qué falta en mí, a la pasión de Cristo? Pues es mis actos de expiación, yo, ciertamente, recurro a los méritos de la pasión de Cristo, pero yo tengo que completar esos méritos, como dice San Pablo, es cuando yo hago lo que a mí le corresponde, y de esa manera estoy participando de la pasión de Cristo, pero Lutero decía, no, es que no hay que hacer nada, ya Dios nos salvó, y ya muchos católicos, pues, dicen, no, pues de todos modos, si sigo pecando, de todos modos, Jesucristo ya pagó todo, pues no, no hay problema, y Lutero decía, si puedes pecar, peca, peca fuertemente, pero cree más fuertemente, entonces, así te salvarás, no, no hay que burlarse de Dios, no, no hay que pecar, hay que tratar de no pecar, y aquellos pecados que ya, me arrepentí, por ejemplo, debemos expiar, no es suficiente, el hecho que yo me haya arrepentido, que yo me haya confesado, no es suficiente, debo expiar mis pecados pasados, los santos, pasaban su tiempo, hacer penitencia, de sus pecados, y que, no tenían casi pecados, nosotros, que debemos hacer, muchas, deberíamos hacer más penitencia, y hoy, que se necesita más, es cuando menos se hace, porque, nunca ha habido una época, de tantos pecados, como hoy, ¿verdad? Incluso hacer penitencia, por los pecados, de los demás, ¿verdad? Que eran las, órdenes, religiosas, que vivían, para hacer penitencia, ¿qué hacían? A veces eran personas, que no tenían muchos, que no tenían muchos pecados, pero, se la pasaban, expiando los pecados, de los demás, por eso, en esa época, había más paz, había más, Dios bendecía, la sociedad, y hoy, que, que ya no hay quien, expie, ya, las religiosas, los religiosos modernos, ni piensan en eso, están pensando en obras, en obras, este, de ayudar a los demás, pero, es más importante, salvar las almas, que ayudar, a los cuerpos, ¿verdad? Primero, está la salvación, de las almas, entonces, en otros tiempos, se hacía, mucha penitencia, se hacía, obras, de expiación, y esa, es la, la, es necesario, que nosotros, tengamos espíritu, de expiación, se puede ofrecer, pues, todo aquello, que nos cuesta, esfuerzo, que nos cuesta, sufrimiento, lo podemos ofrecer, como penitencia, nuestras obligaciones, cotidianas, es la primera penitencia, soportar, a nuestro prójimo, que vive, con nosotros, y que nos, hace a veces, la vida, pesada, pues, hay que soportarlo, ¿verdad? Eso es penitencia, como una esposa, que aguanta, los defectos, de su marido, o una, un marido, que aguanta, los defectos, de su esposa, entonces, eso lo puede ofrecer a Dios, como penitencia, y puede, y es, es la cruz, es lo que se llama la cruz, la cruz, no es solo, eh, Jesucristo en la cruz, la cruz, está bien, nosotros en la cruz, eso es la cruz, entonces, debemos, eh, asumir, nuestra, eh, nuestra misión, cada uno de nosotros, tiene una misión, yo tengo familia, yo tengo, tengo rezar por ellos, primero, las personas, cercanas, ¿quiénes son las personas, cercanas? pues, los católicos, ahorita, la falsa caridad, del concilio Vaticano II, hace que nada más, piensan en, en las otras, personas que no son católicas, ¿verdad? el Papa se preocupa, por todos, menos por los católicos, hay persecución, contra los católicos, en China, han hecho, han hecho prisionero, a un cardenal, que era tradicional, y el Papa no lo defiende, lo deja así, no dice nada, pero, de otras cosas, sí, habla de todos sus discursos, habla, de cosas, este, que son, conformes al mundialismo, a la agenda mundialista, a eso sí habla, pero no defiende a los católicos, que son perseguidos, hay ahorita países donde, los católicos, los matan, los matan, los persiguen, hay persecución, y, 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 nadie dice nada, el Papa nunca dice nada de eso, ¿verdad? en serio, eso no, eso no es caridad, la caridad comienza, primero, por los de esos, los de la propia casa, la primera caridad, es con nosotros mismos, una persona, que, que vive en pecado, y que no se cuida su alma, entonces, ¿cómo va a practicar la caridad, con los demás? Si el mismo, no se, no, no, no practica la caridad, consigo mismo, la primera caridad, es con nosotros mismos, después, con los, nuestra familia, después, con los católicos, primero, con los buenos católicos, y después, hay que rezar también, por los pecadores, pero primero, hay que rezar, por los buenos católicos, que hay en el mundo, y que conservan la fe, y que también, tienen mucha dificultad, a, a vivir, su catolicismo, hay que rezar por ellos, que, que tal vez, pueden hacer, que se desanimen, o que, que abandonen la lucha, porque, la lucha es dura, y hay que, hay que rezar por ellos, a nosotros, a que no los veamos, no seamos egoístas, hay personas, que, solo, se preocupan, de lo que está, alrededor de ellos, no piensan, en los demás, no piensan, en el mundo, no piensan, en, en, en otros países, hay personas, que aman a su país, pero, los otros países, como no les interesa, no rezan, por ellos, si, hay que rezar, por los demás países, sobre todo, los que tienen, una tradición cristiana, aunque, hoy ya parecen, más bien, países paganos, que cristianos, pero, pero, tienen una tradición cristiana, católica, hay que rezar primero, por esos países, y también, por los demás, para que un día, se conviertan, ¿verdad? Por todo el mundo, hay que, hay que tener corazón, un poquito menos estrecho, ¿verdad? Hay personas, que son, muy mezquinas, y solo, piensan, en, en sus necesidades, que, que les tocan, a ellos, en su vida, directamente, y, a los demás, no les interesa, no, 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 no piensan, en el próximo, no rezan, por los moribundos, no rezan, la, en, 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 las oraciones, de la iglesia, que se hacen, el, 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 las oraciones solemnes, y, y, ahí se ve el orden, que la iglesia tiene, en sus intenciones, primero reza, por la jerarquía católica, primero, por los sacerdotes, antes que todo, hay que rezar, después, por los fieles, después, por los, eh, los que están, este, más cerca, por decirlo así, de nosotros, ¿verdad? Los pecadores, que son católicos, pero que son amados católicos, y así, íbamos rezando, incluso, por las gentes, de otras religiones, hay que rezar por ellos, para que Dios, se apiade de sus almas, y este, y así, Jesucristo, hay que tener en cuenta, que Jesucristo, murió por todos, aunque sus méritos, no se aplicarán a todos, porque no todos, son dóciles, a la fe, y a la gracia, entonces, no todos, se salvarán, como dicen, como dicen, hoy, que Dios es tan bueno, tan bueno, que no hay gente en el infierno, no es verdad, el infierno está lleno, está lleno, y hay muchos santos, que dan ese testimonio, y los niños de Fátima, decían que, las almas caen al infierno, como, como los copos de nieve, o sea, en cantidad, en agua, y eso lo decía también, Santa Teresa de Ávila, que ella vio, que caían al infierno, las almas, como si fueran, copos de nieve, entonces, es tremendo, todo eso, nosotros, podemos salvar almas, el problema, es que, a veces, tenemos, sentimientos, demasiado humanos, y queremos ver, y queremos sentir, y este, y a veces, no sabemos, el fruto, el efecto, de nuestras oraciones, no lo sabemos, eso lo sabremos, el día de nuestra muerte, y si hay almas, que se han salvado, por nuestras oraciones, y si no lo sabremos, que hasta el día de nuestra muerte, pero por eso, hay que tener fe, entonces, hay que rezar, todos los días, no olvidemos rezar, por los que viajan, por los que están en prisión, si vemos las obras, de misericordia, son todas, intenciones de oración, verdad, rezar por los, por los moribundos, rezar por los que, por todos los que tienen, alguna necesidad, por las personas, que, que, que están lejos de Dios, que están lejos de la iglesia, rezar por los, los niños, que, que son, presa, de, de tantas cosas malas, que hoy hay hoy, y que se desvían, que se echan a perder, rezar por la inocencia, de los niños, para que Dios los preserve, que la Virgen los proteja, y todas esas intenciones, a veces, podemos rezar, si no hay, si no tenemos mucho tiempo, podemos rezar, por esas intenciones, de una manera general, y decir, bueno, Dios mío, yo te pido por todo eso, verdad, y te ofendo, yo te pido por todo eso, así, en mi rosario, lo digo, por todas esas intenciones, y, este, hay que, tener, tener fe, entonces, así que, esa, esa fe, es una lucha constante, toda la vida será así, porque toda la vida, tenemos que luchar, con nuestras, debilidades, nuestra pereza, a veces, ni siquiera, es, algo, voluntario, la naturaleza, como tal, pesa, verdad, yo, por ejemplo, quiero hacer algo, pero, no tengo ganas, es la naturaleza, no es que yo sea malo, no es que yo quiera, pero, hay que luchar, verdad, que sacudirse el polvo, y hacer algo, verdad, entonces, hay personas, que, que son muy buenas, pero, que están esperando, que Dios haga todo, pero Dios no hace todo, y, el drama, es que Dios está esperando, que esos católicos, hagan sus deberes, y ellos, los católicos, están esperando, que Dios haga, lo que a ellos les corresponde, y así, hay muchos católicos, frugos, liberales, eh, que son, que son necios, porque no, eh, creen que Dios tiene que darles todo, servido, en un plato, y que ellos no, no, no hace de esfuerzo, ¿no? Esa es la, esa es la gran, el gran drama, de los católicos, liberales, que han sido siempre, muy pasivos, y eso ya, viene de lejos, o sea, no es, ni siquiera, hasta el siglo XIX, ya, había esa mentalidad, de la que los mismos, los cristeros, se quejaban, los cristeros, por ahí, yo he visto, escritos de, que hablan de eso, de esa pasividad, de los católicos, en la verdad, en realidad, en esa época, había mucho más católicos, que eran pervientes, ahora hay menos, pero ya en esa época, eh, que estaban mucho mejor que nosotros, pues ya se quejaban, los cristeros, diciendo, no, es que, los católicos, en México, no hacen nada, si, si, pero fue una parte, de la población mexicana, que reaccionó, verdad, una parte, que era todavía, católicos, más sanos, tenía más fe, una auténtica fe, que no estaba todavía, contaminada, con el liberalismo, ese liberalismo, que nos vino, eh, que nos lo trajeron de Europa, que viene de Francia, el liberalismo católico, el espíritu liberal, verdad, que, bueno, que también, eh, Porfirio Díaz lo trajo, porque él, este, él creó, una cierta estabilidad, política, y eso fue algo bueno, pero no es suficiente, porque él trajo toda esa, más esa cultura liberal, de Europa, no era la cultura cristiana, de Europa, la cultura, cultura, eh, la civilización, que venía de Europa, la civilización católica, no, era la civilización liberal, la enciclopedismo, de la revolución francesa, eso era, y él comenzó, es, hacer ese daño, en la de México, con las, con las escuelas, porque introdujo esa mentalidad, liberal, de la, en los estudios, que es una manera de ver, eh, el conocimiento, pero sin Dios, eso es naturalismo, el enciclopedismo, el, el, este, estaban rodeados de personas, que les llamaban, los científicos, eran personas, que estaban imbuidos, del positivismo francés, entonces, eso hizo mucho daño, aunque, en cierta manera, él, él hizo mucho bien, también, porque él retuvo, fue en México, una situación, una cierta estabilidad, económica, pero no es suficiente, porque su obra, cuando él murió, cuando él se fue, pues la destruyeron, esa obra, no permaneció, porque justamente, era frágil, no estaba bien consolidada, y no era, católica, era una, era, era construir, sobre, sobre la, la arena, por eso, lo que él construyó, se derrumbó, no tenía bases, y cuáles son las bases, de una sociedad, siempre, será la fe, la fe católica, ¿verdad? Aquello que defendieron, los cristianos, y que desgraciadamente, fueron traicionados, por un clero, que ya estaba, contaminado, del liberalismo, romántico, del liberalismo, de la falsa, del concepto, de la falsa calidad, y este, y por eso, falló, el clero, pero es que ese clero, no era, el clero, tradicional, mexicano, que en otros tiempos, era, realmente, un ejemplo, un modelo, el clero, mexicano, de otros tiempos, no, era el clero, que ya estaba, contaminado, por las ideas, liberales, por el espíritu, romántico, y que, confunden, la caridad, con el romanticismo, sentimentalismo, y todo eso, debilita, nuestro combate, porque no lo vemos, como una, realmente, donde está el enemigo, estamos poniéndole azúcar, a todo, ¿no? Este, los cristianos, sí eran lúcidos, pero, este, ciertamente, en México, en esa época, sí, faltaba, formación, contrarrevolucionaria, y por eso, los cristeros, en cierta manera, también fueron presas, de muchos, de todo este problema, porque también les faltaba, cierta formación, aunque, en sí, eran personas íntegras, y personas valientes, pero, decidieron obedecer, a estas, estos arreglos, estos pactos, con el gobierno, anticristiano, porque ellos, tenían muy alto, el sentido de la obediencia, y es verdad, que es algo excelente, la obediencia, pero, la obediencia, no es absoluta, cuando una, con un hombre de iglesia, o con cualquier persona, se aleja, de la tradición, y comienza a partizar, con el enemigo, pues ya no, no hay que obedecerlo, ese sentido común, pero ellos, obedecieron, entonces, eh, lo hicieron, con los mejores sentimientos, con la mejor piedad, pero ya, algo les faltó, eh, porque si, si, no, no entendieron, que ya, ese liberalismo, ya había llegado, hasta, incluso, al clero mismo, ya había llegado, esa, esa mentalidad liberal, entonces, hoy, es muy importante, que nosotros, tengamos, bien claros, en nuestra mente, eh, que no debemos, tener ese espíritu liberal, y hay que tratar, de sanar, nuestra alma, de ese espíritu liberal, porque todos, de alguna manera, estamos contaminados, de eso, pero la gran diferencia, es aquellos, que, que tienen el espíritu liberal, y que, y que no les importa, y que siguen, quieren seguir así, y, y aquellos, que tienen, tenemos algo, de espíritu liberal, pero queremos curarnos, y luchamos por eso, hay una granísima diferencia, entre una persona, que, que es, que es, que es mala, o que no está mal, y una persona, que está mal, pero quiere curarse, y que lucha, por eso, somos, todos somos pecadores, ¿verdad? pero, tenemos que, que somos pecadores, arrepentidos, y, tenemos siempre, que luchar con nuestros defectitos, que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos defectos, ¿quién no? Entonces, ahí está la, la lucha constante, de este, de esta vida, que es siempre, hay que reaccionar, constantemente, porque mientras, estemos aquí, en la vida, habrá siempre, que luchar, siempre habrá que remar, contra corriente, y este, y, y algunos, se cansan, porque, la lucha, es larga, continúa, dura mucho tiempo, y este, dicen al momento, es que, no, ya, ¿cómo vamos a ir, siempre contra todo, lo que piensan, todos los, nuestros contemporáneos, el complejo, el este, el respeto humano, ¿verdad? Y entonces, comienzan a adaptarse, a la gente moderna, comienzan a adaptarse, a la iglesia moderna, y empiezan a ceder, y se van haciendo, liberales, y por ahí, comienzan, a ser modernistas, incluso, ¿verdad? Ese es la, el gran error, de, Monseñor Pelé, que ha, que ha traído, a la fraternidad, San Pío X, a, a, a debilitarla, primero diciendo, simplemente, cosas muy sencillas, o sea, no exageren, no es tan grave, no es tan así, y esos detallitos, han debilitado mucho, la, la, los católicos, de la fraternidad, que antes eran, antiliberales, y ahorita son, esta especie de, gelatinas, que siguen todo lo que, lo que les dicen, entonces, es muy triste, pero no, no era el espíritu, de, de Monseñor Pelé, no era, cuando yo entré, a la fraternidad, cuando yo entré, como seminalista, la fraternidad, era completamente, diferente, de como yo la conocí, en el último tiempo, que estuve, en la fraternidad, ya no había, el mismo espíritu, ya no había, espíritu, de combate, de lucha, ya había, este, no, ya había, otro espíritu, no era igual, no, no era lo mismo, pero eso, no lo hicieron, de golpe, lo hicieron gradualmente, esa es la astucia, como lo hizo, como hizo Lutero, en Alemania, Alemania, era un país católico, y el pueblo, era católico, y él dijo, no, pues que yo no voy a, decirles, francamente, lo que quiero hacer, porque si no, la gente, lo va a rechazar, entonces, dijo, bueno, entonces, vamos a comenzar, de a poquito, primero, vamos a dar la comunión, de pie, y ya que la gente, se acostumbró, a la comunión de pie, ahora vamos a dar la comunión, en la mano, y ya que la gente, se acostumbró, entonces, ahora van a ser las mujeres, que distribuyan la comunión, y ya que la gente, se acostumbró, se pasan a otra cosa, así hizo, Pablo VI, si ustedes ven, en los años 60, el misal, fue reformado, varias veces, el misal, fue reformado, varias veces, este, cada vez, le quitaban algo, no lo hicieron, de una manera brutal, y así la gente, se fue acostumbrándose, y poco a poco, hicieron lo mismo, que Lutero, o sea, primero, comunión de pie, y después, comunión de la mano, después, y todo así, entonces, yo conocí, cuando estuve en Italia, un catedrático, de historia, que enseñaba una universidad, en Italia, y que era tradicionalista, y me dijo, padre, yo comprendí, el problema, de la iglesia, actualmente, porque yo estudié, yo me especialicé, en el periodo de Lutero, el periodo de ese siglo, y todo lo que hizo Lutero, es lo que están haciendo hoy, así como lo hizo él, lo tomaron como modelo, pero no lo dicen, no lo dicen, pero es eso, entonces, el demonio es muy astuto, cuando ven que una persona, está muy cerca de Dios, no le va a proponer, proponer un pecado mortal, le va a proponer, algo malo, bajo apariencia de bien, es que es astuto el demonio, y los que le sirven, iguales, y así poco a poco, han ido debilitando, la fe de los católicos, ahorita ya, un católico y un protestante, ya no se ve mucho la diferencia, dicen lo mismo, ya no son los mismos, son los mismos conceptos, pero si tienen el título, ah, es que yo soy católico, así, entonces, esa, y así gradualmente, el demonio, actúa, es lo mismo, el mismo fenómeno, que está pasando, la fraternidad, que ya está, comenzó, con ciertos detalles, ¿verdad? con el famoso peregrinaje del año 2000, que fue la fraternidad a Roma, y que fueron los obispos de la fraternidad recibidos, por el cardenal Castrillón Hoyos, y los recibió en un bonito lugar, y todo bonito, y todo sonrisas, y todo, ay, qué bien, es que él está por nosotros, él nos quiere, nos quiere apoyar, pues, nada, hasta la fecha, no se ha visto nada concreto, lo único que han logrado, es que la fraternidad, acepte, muchas cosas, pero ellos no han cambiado, en un pelo, siguen siendo iguales, la iglesia conciliar, no ha cambiado, no se ha convertido, con esa, esa ilusión, ingenua, de Monsignor Felé, que él creía, que por su carisma personal, iba a arrasar, dentro de la iglesia oficial, y que, lo iban a seguir, lo que iban a escuchar, le estaban dando, a tole con el dedo, como dicen, decimos en México, no, estaban dando a tole con el dedo, y, se lo han llevado, poco a poco, y los que han cedido, realmente, con hechos, es la fraternidad, es el gran drama, y también es algo gradual, y ya la gente, ya se acostumbró, a esa nueva mentalidad, en la fraternidad, ¿verdad? Entonces, eso le puede pasar, también, a nosotros, si somos, no somos atentos, al detalle, y debemos, fundamentarnos, nuestra fe, y tener, siempre, presentes, que esta vida, siempre, hasta que no venga, Jesucristo, a juzgar, los dios y a los muertos, esta vida, será siempre, una lucha, un combate, y que siempre, la iglesia, será militante, siempre, y que la fe, se ha vuelto escasa, y que por eso, hay que cuidarla más, con más cuidado, ¿verdad? Se ha vuelto escasa, hay que observarla bien, en nuestros corazones, que no se corrompa, que no se, que no pierda el sabor, y este, que es muy fácil, hoy, con el trato que tenemos, con la gente de hoy, este, hacerse liberar, es muy fácil, lo más fácil que hay, bueno, pues, vamos a pedirle, recordemos, que en esta, al mes de octubre, que va a comenzar, esta, el próximo domingo, es el mes, dedicado, a la de los ángeles, y la, la devoción, de la Nuestra Señora, el Rosario, entonces, los ángeles, que llegaron por Dios, y el Rosario, que es, el instrumento, de tantas victorias, del catolicismo, así que, ese combate, nos lo enseñan, muy bien los ángeles, y la Virgen María, y este, en esta semana, es la fiesta, también, de San Miguel Arcángel, invoquemos a San Miguel Arcángel, que, que con todos sus ángeles, con todos los ángeles, él luchó, y venció, ¿verdad? Son guerreros, los ángeles son, son todos guerreros, porque nosotros, no deberíamos serlo, debemos ser guerreros, no hay buen sentido, no es para, personas, que están siempre, peleando con, con su prójimo, que son conflictivas, entre, los buenos cristianos, no, la guerra, es, no es con los demás, católicos, sino, con los que, los demonios, y los que son, enemigos de Dios, los que son, modernistas, los que son, liberales, hay un cierto combate, ciertamente, no es igual, con las personas, que están erradas, a veces, no se trata, de atacarlas, personalmente, sino, simplemente, de, de orientarlas, de tratar, de darles buen ejemplo, ayudarlas, es una manera, de combatir, estamos combatiendo, sus defectos, estamos combatiendo, sus errores, a veces, primero, por las buenas, claro que sí, siempre por las buenas, primero, y ya cuando se acogotan, todos los recursos, pues sí, este, puede haber, este, problemas a veces, pero nosotros, ya sabemos, lo que debemos, pensar y creer, entonces, nos preparamos, para el mes del Rosario, que comienza, el mes, ya en estos días, y vamos a, tener en cuenta, de decir, un poco más de Rosarios, en el tiempo, en el mes de octubre, así que, el domingo próximo, tenemos Santa Misa, así que Dios mediante aquí, nos vemos, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre,